La América del Sur se sitúa en el hemisferio sur, pero pertenece a América, que se distribuye tanto en el hemisferio del norte como en el hemisferio sur. Altitudes máximas. Aconcagua es el nombre del tipo más alto de América del Sur, con casi 7.000 de altura. Medida. La altitud media de algún óptico de América del Sur es de 3.500 metros de altura más o menos. Mínimas. Algunas de las altitudes mínimas de América del Sur son la depresión de Amazonas y el hemisferio sur. Forma de relieve de distribución de relieve montañoso. Es que ahí va montañoso, solo que no hemos equivocado. La América del Sur. Sus mesetas son mesetas brasileñas, mesetas de Mato Grosso y mesetas de Patagón. La montaña más alta de América del Sur se encuentran en la cordillera de los Andes. Que a Algan los 103 picos principales de algunos de ellos son Aconcagua, con 6.962 metros. Ojo de Salado tiene 6.893 metros. Las llanuras de Américas del Sur son las llanuras del Orinoco, llanuras del Amazonas, llanuras de Papeana y llanuras del Chaco. Forma de relieve dominante de distribución de relieve costero. Se dividen en montañas, cordilleras, cero agorinas, mesetas, llanuras, valles y llanuras. Características de la energía submarina del océano Atlántico y del océano Pacífico delimitan por el extremo del este y oeste. Respectivamente, mientras que el mar Caribe delimita por el norte y el océano Atlántico, su extremo sur. Ocupa una superficie de 17,8 millones al kilómetro cuadrado, lo que representa un 22% del continente americano y un 12% de las tierras emergidas. Y esta habita por el 6% de la población mundial. A principales ríos de América del Sur, el río Amazonas, extensión y caluroso de agua ubicada en Sudamérica, recorre el continente de oeste a este, desde la cumbre de la cordillera de los Andes en Perú hasta la costa atlántica del Brasil. Posee una longitud de 6.800 kilómetros, por lo que es el río más largo y caluroso del mundo. Mar y océanos que bañan las costas, la... Mar y océanos que bañan América del Sur. América del Sur es bañada por océanos Atlánticos, el Pacífico y el Placia Atlántico. Y también por el Mar del Caribe.